Música Continuamos el tema, durante el acto del lanzamiento del proyecto de la central Kiyu se percibió un convencimiento general de que el proyecto presentado inicia una nueva era en Uruguay en lo que es la biología molecular aplicada directamente al mejoramiento genético. No es solo un trabajo de laboratorio, es una información que se integra a una herramienta y puede ser utilizada tanto por cabañeros como por los productores comerciales en el momento de la selección de los reproductores. La innovación se basa en la incorporación de la información genómica en la estimación de los datos esperados de la progenie, conocidos como DEPS o EPDES. La información genómica no es más que la información que proviene de todo el ADN contenido en todos los cromosomas. El secreto de la información genómica es que potencializa el mejoramiento genético por dos lados, aumenta la precisión de esta estimación del valor genético a una edad más temprana del animal, lo que permite acelerar la tasa del progreso genético y por otro lado nos permite la inclusión de nuevas características de difícil medición. Para conocer otros detalles de tipo tecnológico, recurrimos al doctor José Bonebó, genetista, director de Reprogen, que hace varios años asesora en estos temas a Charrua Televisión. Son dos términos que se aplican a lo mismo. Lo que yo te decía al principio, que los marcadores moleculares son aquellos instrumentos que podemos detectar analizando el ADN de un ternero, por ejemplo, para ver determinadas características específicas que son benéficas para la producción de carne o de leche, digo, hablando de bovinos, ¿verdad? En nuestro caso, los marcadores moleculares que se pueden aplicar o que ya han sido aplicados para ayudar a la selección convencional, son los de la terneza y del marmoreo, en el caso del ganado de carne. Y en el caso de lechería, bueno, son múltiples, en especial los referidos a la calidad de la proteína. ¿La genómica qué permite seleccionar? Bueno, la genómica en realidad analiza una cantidad de variables, es prácticamente el descifrar el mapa genómico del animal y en base también al uso de marcadores moleculares y al uso de determinadas zonas, digamos, que se compatibilizan geográficamente dentro del cromosoma, que se llaman locus, ver que ese tipo, digamos, de zona dentro de los genes es la que va a dar determinada característica que nosotros buscamos. El gene viene a ser como la unidad mínima funcional de la herencia. Creo que eso es lo primero que tendría que haber dicho, el gene. Porque muchas veces se confunde el cromosoma con el gene. El cromosoma es un conjunto de genes y el gene podría ser definido como la unidad mínima funcional de la herencia. Les digo esto porque muchas veces es materia de confusión. Para parangonar la unidad mínima funcional podría ser como aquel metro que había en la oficina de Céveres de París, que era un metro de platino iridiado y que se tomaba como que ese metro era el que daba origen, digamos, a todas las medidas de longitud. No sé si fui claro con la definición de gene. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, digamos, toda esta parafernalia científica que se está tratando de ubicar aquí para mejorar la ganadería de carne en Uruguay está basada en eso, en la detección de marcadores moleculares y la detección de elementos dentro del mapa genómico que sirvan, por ejemplo, como hablaba hoy la ingeniera Navajas, para definir, por ejemplo, la tasa de conversión de alimento en carne. Porque, digo, muchas veces, digamos, una medida de producción o de administración de alimento en cantidad de kilos de carne debería estar referida a, digamos, como es el caso muy, pero muy claro de la cría aviar, en la cantidad de kilos suministrados y la cantidad de kilos logrados de producto. El ministro ahí finalizaba su presentación o su comentario respecto a esto y decía que vamos a estar llegando a la meta de todo esto cuando logremos poner ciertos indicadores en el corte final, al final del desosado y del envasado del frigorífico, cuando logremos utilizar estos datos que nos va a aportar este proyecto allí en el corte de carne final. Claro, efectivamente, digamos, son dos cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que cuantificar con lo que se está haciendo acá. La calidad del producto y el volumen de producto. O sea, son las dos cosas que apunta tanto la genómica como los marcadores moleculares, como toda esta medida que vamos a ver acá de lo que es la mensura de la conversión del alimento suministrado en carne. O sea, no sé si soy bien claro. Necesitamos volumen apuntando a aquellos músculos de mayor valor. Él creo que se refería a la colita de cuadrillo, una cosa así, ahí está. Bueno, los lomos, digamos, a todo lo que es el bife ancho, los principales cortes, y a su vez la calidad de esos cortes. Porque, digamos, no te olvides que dentro de esos cortes, dentro de esa carne, tenemos cosas que nos hacen, digamos, mucho más atractivo al consumidor, como es la terneza, la jugosidad, el grado de marmoreo, o sea, la grasa de infiltración entre los haces musculares, etcétera, etcétera. Una pregunta para un sí o un no, al final para dar base a una próxima nota que seguramente deberemos hacer respecto a esta misma tecnología, si es que se le puede llamar tecnología. ¿También se pueden aplicar estos marcadores genómicos al ganado de leche? Sí, sí, digamos, nosotros hace 20 años ya que empezamos con, digamos, la selección asistida por marcadores moleculares en el caso de la proteína de la leche, que es, digamos, uno de los marcadores moleculares más antiguos, si se quiere, y que permite avizorar dentro del, digamos, del animal analizado la posibilidad de que se transmita a la descendencia. O sea, nosotros estamos trabajando, empezamos a trabajar hace 20 años con reproductores machos para ver cuáles de ellos tenían esa capacidad de transmitirle a sus hijas un marcador molecular que nos asegurara que esa vaca iba a tener una leche con mayor cantidad de proteína o con mayor calidad de proteína. No sé si puedo hacer la digresión de otra de las cosas que se está trabajando acá, digamos, con referencia a la ecología, con referencia al medio ambiente. Una de las posibilidades que da, que dan los marcadores moleculares, que está trabajando IÑA, con la Sociedad de Creadores de Hereford, con la Rural y el Ministerio a través de otras instituciones como la ANI, es la posibilidad de seleccionar animales que tengan, digamos, una menor producción de gases de efecto invernadero, tanto en sí mismos como en sus deposiciones. O sea, una gran cantidad de ese gas de efecto invernadero también se elimina con la deposición. O sea, ya hay forma de poder saber si ese animal va a producir más o menos gas y en su materia fecal, en sus heces, va a eliminar hacia el medio ambiente más gas de efecto invernadero. ¿Qué da cuenta todo esto para próximas notas? Muchas gracias, Pepe, y como siempre, gracias por aportarnos conocimiento. No, no, gracias a ustedes. Y esperemos, yo que sé, que es un tema complicado y que, bueno, que la gente lo haya entendido, eso es lo más importante.